¿Quién le llama? ¿Quién le llama? ¿Quién quiere comer adentro del restaurante? ¿Quién quiere comer adentro del restaurante? ¿Quién quiere comer adentro del restaurante? ¿Por qué no me lo escribe y me lo traduce? ¿Me lo traduce? Hola amigos, bueno ya son días después Ahorita estoy aquí en el carro Y esperando a que alguien pase al KFC Vean, este KFC es súper pequeño, es el KFC de Moravia Ajá, entonces como vieron estoy esperando a que alguien llegue aquí Y parece que no hay nadie, que nadie llega Vamos a ver si llega alguien parece ¿Por qué la gente toma velocidad? ¡Ay no! La gente va con mucha velocidad ahí como a la parte del KFC Y no van al KFC sino que van a parquear Porque este KFC es como el epicentro de todo Eso es algo súper extraño Y entonces como China es tan grande ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Sí, hay alguien, es un BMW Bueno, entonces como China es tan grande Tiene muchos dialectos Y ahorita voy a hablar mandarín Entonces voy a decirle en mandarín que me dé la última orden La misma orden que la persona de enfrente en mandarín Así que vámonos ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿También irás a KFC, amigo? ¿También va a KFC? No, no a KFC Bueno, también vamos a KFC, Nicole toma su orden Ah, Des�. ¿No? De los ¿Nos manda? Como, si te quiere que dishoy otra vez ¿Los manda? ¿Nos manda? ¿Quieresarte? ¿La capacidad de ir de los 155 años? ¿Te gusta? ¿Puedes avanzar? Ajau Ok, pude avanzar y ella como sabe si yo entendí o no entendí Bueno, la cosa es que ella se estaba riendo, Nicole te estaba riendo No sabía ni qué decir, pero alright, espero que no vean la cámara Ya se fue el BMW, es un X6 Nihao Hola ¿Puedes ir a su casa? ¿Vale? ¡ Si, es lo que necesite! No, 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 no. No, 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 no. Ahí? Ah, no, no, no. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿¡%tendiendo?! ¡F%! ¡Ay Dios! ¿Por qué no me lo escribes? ¿Por qué no me lo escribes? No sé, no lo entiendo. ¿Por qué no me lo escriben en el celular? ¿Por qué no me lo escriben? ¿Por qué no me lo escribes? ¿Por qué no me lo escriben en chino? ¿Por qué no me lo escribes? ¿Por qué no me lo escribes? ¿Por qué no lo escribes? ¿Por qué no me lo escribes? ¿Por qué no? ¿Puedo ponerlo en español? Sí, yo quiero que lo vas a ver, pero un poco de español no es tampoco. ¡Oh, perdida! El chino es simplificado tradicional, dice el muchacho. ¿Pueden entender? ¿No se habla ahí? ¿Puedo poner el teléfono? ¿Usted tiene su teléfono? ¿Para que os traduce? ¿Google? Es la única puerta. ¿Puedo poner el teléfono? ¿Como el teléfono anterior? ¿Un teléfono? ¿Sería un burrito? Sí, como el anterior. Perfecto, no tengo que comer. Ah, bueno. Sí, el mismo. Bien. Muy bien. Seguro con el talto nos mandamos para. ¿Puedo poner los teléfono? ¿Dónde está bien? ¿Cuánto? No te entiendo. No lo sé, no sé, no sé. ¿Qué más utiliza la última comida? Ah, me dicen que es una comida muy buena? Sí, me voy a la. Ah, vale. Ah, ¿cuánto dólares? ¿3,000 dólares? No, no te voy a dejar. ¿El tema? ¿Sí? Ah. ¿Voy a beber de aceite? Ah, gracias. gracias gracias 3900 colores gracias me mostró una imagen que decía como gracias ya le damos la orden estoy esperando la orden ahorita se me dio un poco de miedo cuando le mostré como en la celular porque arriba se veía que estaba grabando entonces yo me dio un poco de miedo pero creo que no lo mostré sí sí gracias mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre Nicola muchas gracias con gusto muchas gracias hasta luego adiós 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 entonces ella hablando ahí con su cosa esta de comunicación con las otras personas dice me dijo Nicola entonces yo creo que se estaba burlando de mí por pronunciar mal Nicole el nombre Nicole que dije Nicola pero bueno aquí están burrito con guac papas fritas un 7 up medio bueno es una pepsi y vamos a ver a quién se lo regalamos amigos está calentito apenas para comerse 3.900 pues vamos a buscar a una persona a quien darle la comidita y bueno amigos quiero comentarles que esta es mi segunda vez viniendo a este KFC recuerdo la primera vez que vine como que no me atendieron muy bien eran como las 11 de la mañana que era momento en que abrieron y yo llegué ahí y yo quería como unos biscuits y ellas como no no hay no hay no hay y me trataron súper mal entonces yo dije nunca más voy a ese KFC pero pues he vuelto por hacer este vídeo y la verdad puedo decir todo lo contrario las personas me trataron muy bien fueron inteligentes en cuanto a usar el google translate traductor el traductor de google y yo google google y si llega hasta aquí comenta twist así se escribe comenta twist entonces yo te daré corazón y vas a aparecer en mi siguiente vídeo vas a tener un saludito también para tener un saludito comentame este último emoji en mi última foto de instagram amigos y pues amigos muchas gracias por ver este vídeo por tanto apoyo y como vieron ya llegamos a 100.000 suscriptores quiero mandarles saluditos a esta persona también aquí muchísimas gracias amiga mía hermosa por grabarme ese momento porque ella me dice yo te grabé cuando llegaste a los 100.000 suscriptores y yo que hermoso muchas gracias me envió el videíto veanlo amigos ya lo vieron verdad está muy lindo muchísimas gracias y también quiero mandarles saluditos a esta persona de instagram muchísimas gracias por publicarlo en tus stories por compartirlo con tus amiguines porque a mí me encanta que ustedes compartan sean bondadosos en compartir mis vídeos pero sí me encanta que me etiqueten en historias en instagram porque o sea yo siempre les respondo en serio y pues también quiero mandarles saluditos a esta persona otra persona de instagram muchísimas gracias por comentar en mi última foto y también de youtube un besote y un abrazo para todas ustedes personas muchas gracias por tanto apoyo por tanto cariño y amigos si este vídeo llega a los 10.000 likes porque no he podido decir 10.000 likes rápido bueno a los 10.000 likes entonces yo haré otro vídeo solamente que iré con una peluca de silla o si no como en una máscara de la casa de papel la máscara de Dalí qué opinan ustedes bueno amigos es que le he traído una comidita si si está calentito ay charabar este KFC ay que linda ay muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego quiero hacer uno de esos vídeos en donde de verdad todo lo que yo vaya a pedir en algún tipo de restaurante quisiera dárselo a personas que de verdad lo necesitan por ejemplo a ese señor a ese huachi que esa persona trabaja todo un día quién sabe cuál es el horario fijo de 15 horas más o menos viendo carros bajo el sol sin comer o come escasamente pocas cosas de verdad hay que tomar conciencia porque uno no se da cuenta uno o sea no se pone a pensar eso como uy será que esa persona ya almorzó o ya cenó o desayunó uno no piensa en eso entonces pues hacer algo que les cambie a ellos esto ya saben amigos no hay que estar triste porque porque en vida solo hay una así que vivelo 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 y y y